... Te voy a decir, dale, dale, mete más preguntas, mete más preguntas, dale, dale... ¿Cómo te sientes, no? Hombre, voy a cantar, entonces... No, 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 eh, no, es broma, es broma, no, para nada, para nada. Sí, siempre hay nervios, pero... Bueno, cuando es trabajo en equipo se vive de otra manera. Mira, al final además aquí tienes que relativizar, es una gala de música... ...y el puntito de humor es más para los de casa que para los de aquí... ...porque los de aquí van a estar... ¡Ay, qué guapa ha salido, polonita! No sé qué, entonces... Sí, pero no, es que no te puedo decir otra cosa, te lo juro, no hay más explicación. Sí que estoy nerviosa, pero al tiempo digo, ¿qué va? Sí, es para divertirse. Bueno, ¿nos puedes adelantar un poquito cómo va a ser esa gala de mañana? ¿Qué sala escudero nos vamos a encontrar? Porque claro, estamos apasionados a ver una sala escudero con un toque cómico, ¿no? No sé si vas a seguir por ese caminito. ¿A ti qué te parece? ¿A ti qué te parece? Sistiendo de largo, no, 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 los presentadores son Jaime y Carmela... ...y los que hacemos el tonto de manera recurrente, en plan, entro y salgo, entro y salgo, somos Isidro y yo. Y para eso estoy aquí, me han encargado el guión y el toque cómico, entonces a disfrutarlo. ¿Tienes qué le va a sorprender a la gente esta gala? ¡Hombre, qué sirve, es que es como te explicarte! No deja de ser un formato muy estándar, porque al final acabamos una gala de música, entonces no puedes entretenerte en prácticamente nada, porque enseguida te vas a las tres horas y ya dos horas y media ya son largas. Entonces es como si fuera un concierto en directo, porque además, como se retransmite sin publicidad, no te la puedes jugar. Y yo creo que, hombre, sorprenderá a lo mejor la puesta en escena, que es una cosa preciosa lo que han puesto en el escenario, es una maravilla, te lo juro. O sea, lo ves sin nadie y estás así como diciendo, yo quiero estar ahí y cantar algo, aunque sea el parchís, ¿sabes? Que me canto un algo. Pero imagino que el que va a ver la gala viene a ver a alguien en concreto, o a un par de ellos, o a tres, o a todos, ¿no? A los seguidores de Cadena Dial. Y sí, siempre te sorprende verlos en directo y que las pinceladas que damos luego nosotros de humor es tocando mucho al artista. Y eso siempre nos gusta. Cuando tú eres fan de alguien, luego te gusta como verle, pues eso, con ojeras y en plan, ¡ay, ay, se puede tocar! Bueno, ya son ya estos premios, ¿no? Cadena Dial llevan ya muchos años, es la vigésima edición. Vigésima, muy bien dicho. Noventa va. Bueno, estamos un poquito, un poquito de años, ¿no? El tiempo para atrás, recordamos que Alejandro Sán fue el primer premiado, ¿no? Sí. Y tú imagínate que ahora mismo tienes el poder de cambiar todo aquello, ¿no? Que Alejandro Sán fue su primer premiado. ¿Quién sería para ti un primer premiado perfecto en Cadena Dial? ¿En aquellos años? Pues teniendo en cuenta que para mí Alejandro Sán lo era, hace 20 yo tenía 14. Pero yo creo que ya estaba enamorada de Sergio Dalma. ¿Sergio Dalma? Sí. ¿Le dirás mañana? ¿Se lo dirás? ¡Uy, por supuesto! Esto hay que cumplir, es un sueño por cumplir, decirle, yo, estar enamorada de ti. O sea, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Va a decir Sergio Dalma en directo eso? Yo no me lo quiero perder. No será surreal. Vamos a dejar la sorpresa ahí. Ahora que hablamos de sorpresas, ¿sabes si en cuanto a los artistas invitados va a haber alguna sorpresita? Porque estas galas muchas veces sorprenden, ¿no? Pues la manera de hacerlo, las actuaciones están preparadas de una manera súper currada. O sea, va a haber dos o tres actuaciones en concreto que son una monísima, la otra es muy íntima y la otra es como ¡ah! Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, creo que sí, creo que sí. A nivel técnico están haciendo un trabajazo brutal. Dejamos a la gente ya con su imaginación, ¿no? De quién va a ser esa actuación íntima. Ah, claro. Ya demasiado se filtra por Twitter y por tal. Si sabes tú más que yo, ¿sabes tú más que yo? Bueno, te iba a preguntar que a quién te hace más ilusión ver mañana en el escenario, pero creo que ya lo has dicho, ¿verdad? Sí, a ver, a todos. Lo que pasa es que la puntillita de cuando llegue a la adolescente y tener a Sergio aquí, pues hombre, es que es inevitable. Son tus recuerdos de pequeña, ¿no? Pero a todos, absolutamente a todos, de verdad. Pues nada, ya por último, ya dirigiéndonos a cámara, mañana la gala es retransmitida por televisión, Divinity. ¿Por qué la gente no se lo tiene que perder? Bueno, vamos a ver si soy capaz de resumir en una frase y media lo que tenéis que hacer mañana a las ocho y media de la tarde. Poner Divinity y ver la gala de los premios cadena dial de este año. Es que es fantástica. Color, luz, la gente que viene, por supuesto, porque es que los protagonistas son ellos. Y luego si encima te andamos haciendo el tonto. Y hombre, verás ahí me cantizando sonreír, eso es una alegría para el cuerpo. Y a vosotros, ver a esa Carmela que va a estar preciosa, pues también lo es. Así que yo creo que es que no tenéis excusa. No, Divinity a las ocho y media, cadena dial. Vigésimo, vigésima edición. Vigésimo edición, no vigésima edición. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tiempos! Muchas gracias, Sara. Y suerte mañana ya por todas. Muchísimas gracias. Os veremos dentro ahí gritando, ¿no? ¡Aaah! A lo loco. Gracias. 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 Gracias.